¿Te gustan mis gafas? ¿Y el vestido? ¿Y las deportivas de mi hijo? ¿Y el sofá del salón? ¿La verdad que está todo genial? Pues me lo he comprado todo en Fisaldo. ¿Hasta el coche? Vuelve Fisaldo, la feria de los saldos y oportunidades para toda la familia. Te esperamos del 31 de mayo al 4 de junio en Impecar.